Bueno amigos, estamos con el gran maestro de boxeo, Pedro Roque. Pedro, un pupilo suyo, un tremendo prospecto, Juárez Agilago, aparece finalmente en el ranking del AMB, primer organismo que contempla a Agilago, número 15, pero ya comienza a caminar. ¿Qué significa eso para usted y para el equipo de Agilago? No, pensamos que fue un paso de avance. Hace rato que estamos luchando, no por rankearlo, sino por buscar una promoción que le dé buenas peleas, a que lo camine. Gracias a Dios, Luis de Cuba y Luisito nos están ayudando. Y ya lo tenemos rankeado, Agilago está en 8 y 0. Y el 18 de septiembre tenemos proyectado volverlo a pelear otra vez, para ver si encontramos una buena peleita y podemos bajarlo por lo menos uno o dos números más, que es el objetivo. Y yo quisiera que este año, para finales de año, para, digamos, noviembre, diciembre, ya tenerlo en consideración con una buena pelea, a ver si lo podemos tener entre los 10 primeros. Profe, el hecho de que esté en esta división, el campeón por supuesto es Jairto Estrada, está Román número uno, está Jocho Afranco. ¿Cómo usted ve a Agilago creciendo en ese ranke? Yo creo que a Agilago no podemos apurarnos mucho, porque esos son bolseadores que ya están establecidos, que tienen muchas peleas, que han peleado muchos rounds, muchos 12 rounds también. Agilago todavía no ha peleado ni 10 rounds. Agilago, estamos, las peleas por decisión han sido entre 4 y 6 rounds. Le hemos proyectado peleas a 8 rounds y las ha ganado por knockout. Y necesitamos todavía hacerle un poquito más el camino a Agilago, abrirle un poquito más, buscarle contrarios más difíciles, para que lo hagan caminar rounds arriba del ring. Y entonces ya pienso de que quizás para mediados del año que viene, en lo adelante, Agilago ya está en condiciones, porque él tiene, tiene el talento, tiene las condiciones, tiene la pegada para ese peso. Ahora, profe, usted ha visto, ¿cómo es la rica de trabajo de Agilago? ¿Entrena bien? ¿Entrena fuerte? Muy fuerte, muy fuerte. Agilago es un atleta muy disciplinado. Yo me lo llevé para Las Vegas, yo tuve que regresar, lo dejé allá con Memo Heredia. Y ha continuado todos los entrenamientos hasta ya el día 6, que ya vuelve ya para acá, para Miami, que ya se le resolvió su apartamento, su vivienda, y para continuar aquí junto. Y seguir por la senda victoriosa. ¿Qué puede esperar el público de Agilago? De aquí a ese año, ¿qué puede esperar el público? Yo creo que pueden ver a un Gamboa en sus mejores tiempos aquí en los Estados Unidos. ¿Cuándo comenzaba? Cuando comenzaba, sí. En sus tiempos buenos, cuando comenzaba. Un bolseador explosivo, un bolseador que siempre va a dar entretenimiento en las peleas, que ya a Agilago yo le hice la transición, aquella de amateur, aquellas dos primeras peleas profesionales, que él hizo muy mala, muy mala, y que dejó una mala impresión para el profesionalismo, porque es que venía de ser campeón mundial, doble campeón mundial en la IVA, entre los hombres y medallistas de bronce olímpico. Y con ese estilo amateur se coronó en la IVA, pero ya en el profesional era otra cosa. Y casi siendo juvenil, porque fue campeón del mundo con 20 años. Sí, cómo no. Agilago viene ganando desde los 15 y 16, mundial 15 y 16, mundial juvenil. Agilago siempre ha ganado todo. Entonces le hice la transición, la aceptó muy bien, muy rápido, y ya te digo, está en un momento grande. Ahora, profe, un joven Gamboa, ese joven Gamboa fue realmente impresionante. ¿Así está Agilago? Yo pienso que sí. Agilago puede ya el año que viene ya dar demostraciones tipo Gamboa. Con contrarios, bueno, ¿eh? Porque, bueno, cuando le ponen a alguien muy debajo del nivel de él, él lo acaba rápido. Él impresionó mucho ahora con este knockout. No solamente porque era superior a su contrario, sino en la forma que conectó los golpes. Entonces, esperamos cosas buenas de Johan y Agilago. Seguro que sí, seguro. Gracias. 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 Gracias.